Ya llegamos de borrachales Tengo heridas que no curan, aún duelen chale Préstame esa pipa para echarle Simón soy de la calle y mis homies son aliens Para mí ese puerco es desagradable Te montan más mula, no están pa' cuidarte Señora guarde silencio, usted nada sabe Mejor saco nave, pa' volar como ave Putas enemigas me quieren ver grave Y yo con los underband alzando grave y grave Amor al arte y para mí es un arte Estar en Marte y el exterminarte Por no medir su boca ni al estornudarse Trap real que sofoca y muy pocos lo aplauden Mi crudura como roca, mosca, vas a estamparte Se puede notar de lejos los que son un fraude Seguimos en el ruedo Estos pinches vándalos no tienen miedo Con policías no me enredo No oigo, no hablo, estoy ciego Seguimos en el ruedo Estos pinches vándalos no tienen miedo Con policías no me enredo No oigo, no hablo, estoy ciego No me adelanto a nada, voy a morir respetado 100% wonder aunque haya monetizado Mi estilo no lo cambio, no te sale regalado Ni la vieja ni la nueva soy lo mejor que ha pasado Sonando en la calle, la banqueta y en la esquina Saben que en la cancha estos jugadores dominan Están entrenados para dejarte en la ruina Subele esa madre que revienta la bocina Soy que la mueven parras, yo aterrorizo saltillo Vagos infragantes traen afilado el colmillo Por acá están locos y te sacan el cuchillo Cantan por las noches y no te hablo de los grillos Te hablo de ambulanches que suenan de noche y día Si no te matas tú, te matan en una riña Si no te mata una bala, te matan policías Esto es mi saltillo, bienvenidos a la vida Seguimos en el ruedo Estos pinches vándalos no tienen miedo Con policías no me enredo No oigo, no hablo, estoy ciego Seguimos en el ruedo Estos pinches vándalos no tienen miedo Con policías no me enredo No oigo, no hablo, estoy ciego No oigo, no hablo, estoy ciego Gracias por ver el video.